Te vas sin decirme nada y vuelves y te da la gana Buscando un abrazo y dándote el gustazo de ser la que manda Si acaso decido ignorarte, me hablan de ti en todas partes No puedo olvidarte, maldito querer Mejor hubiera sido no verte y por eso maldigo mi suerte No quiero quererte, prefiero vivir en soledad Lástima de tanto amor que he desperdiciado Tantas lágrimas que he derramado Tantas noches soñando con ella Lo malo es que la sigo queriendo igual que antes Sigo viendo su mirada por todas partes Mi pobre corazón tanto amor lo resistirá Estoy repasando mi vida Queriendo encontrar la salida de tantas mentiras Que tú te inventabas Prefiero mejor no acordarme Bastante disgusto me diste lo mala que fuiste y yo te quería Parece una telenovela De las que hacen llorar las abuelas Maldita duquela, yo ya no me vuelvo a enamorar Lástima de tanto amor que he desperdiciado Tantas lágrimas que he derramado Tantas noches soñando con ella Lo malo es que la sigo queriendo igual que antes Sigo viendo su mirada por todas partes Mi pobre corazón tanto amor lo resistirá 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 Ya me cansé de vivir improvisando para ti Ya me cansé de seguirte y yo me quedo aquí No, no Y he malgastado mis cuentas, mira No, no